Una noche en mi presencia, para ser tu divinidad y tu ciencia De mis pliegues abres portales, que sus poderes te embalsan Tengo hasta el aire de enemigo Me doy casi sin respirar Desde abajo mi pupilo Suena si quieres que sea más Me rompo el alma en un suspiro Y revivimos en el mal Si fuese tú me temerías No sabes de lo que soy capaz Ofreciendo Carme y oro Ofreciendo Carme y oro Ilumino desde el centro, me piden entrar Guardo el ruido del viento para hacerlo canción Suelo tener toda la piel vestida de miel Mis montes, tu aterrizaje, después de la torre de papel ¿Qué fue? ¿Acaso el ego te mató? Todo lo que tocó lo convierto Tú? Afreciendo Carme y oro Afreciendo Carme y oro Afreciendo Carme y oro Carme y oro Ofreciendo Carme y oro Ofreciendo Carme y oro Carme y oro Carme y oro Y oro